A que quieres volver a Masterchef 10 al duelo final Hostia A que no se pasa tan mal Uff, pero es que Esto no tiene ningún puto sentido, eh, porque A las bravas con Raúl Pérez Muy buenas, un saludo a todos, a todas Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de A las bravas Hoy, un programa que se puede decir que es parte culinario, parte divulgativo, parte humor Tenemos a una persona muy relacionada con el mundo de la cocina Que os la voy a presentar en breve Y como siempre os recuerdo la manera de venir a ver este programa Que hoy además, pues, noto como que hay mucha gente en el estudio, ¿verdad? No respondáis todos Bueno, pues eso A las bravas Arroba A las bravas ser Arroba gmail.com A las bravas ser Arroba gmail.com Y podéis venir y ver cómo sufren nuestros invitados En el caso de hoy, invitada Que os voy a presentar con una canción Y como siempre a la guitarra nuestro productor y maravilloso hombre multidisciplinar Pedro Pérez Perea Todo lo cocina súper bien Hasta una pizza de estilo propio ha creado Cuida muy bien su imagen y lo ves Se nota fue publicista en el pasado Me cuesta entender Cómo sale un hornazo Cómo charra que es Seguro que ya lo sabe hacer Pues casi gana en Masterchef 10 1-0 Y creo Que yoga puede enseñar Pero del picante no le va a salvar Le arderá el trasero Trasero Y creo Que sí que va a sudar Su cabeza puede girar Veremos si es de acero Se llama Verón Ay, Dios mío, que me dejo las cuerdas Gracias, Pedro La guitarra más eficaz del panorama actual español ¿Cómo estás, Verónica Díaz? Estoy Verónica Díaz, tío Verónica Gómez, perdona que te cambie el apellido Estoy flipando No me esperaba este recibimiento Bueno, es que qué menos Qué menos que los que venís a sufrir Pues tengáis este momento de bienestar Me encanta porque al principio de la canción Te iba a acompañar cantándola Pero luego me he dado cuenta que no Que era otra letra y que estaba dedicada a mí Gracias, gracias Me ha gustado mucho De nada, hombre Bueno, Verónica Gómez A la que todos conoceréis Por haber sido directora creativa De la agencia de publicidad de O'Barnet Que suena que me lo he inventado Pero no Esto existe en su vida Y además, Verónica Quedó Bueno, no sé si finalista o duelista ¿Cómo se dice? Las dos están bien Pues en la décima edición de Masterchef Que es nada Un detallito, ¿verdad? Quedó casi ganadora Bueno, no te preocupes lo primero, Verónica Porque aquí las patatas ya están hechas Vale O sea, no vengo a cocinar No Lo único que vas a tener que preparar es el emual Eso sí, ¿vale? Pues no me lo he traído, ¿eh? Bueno Pues empecemos con la primera patata Izquierda Bueno, si no lo sabes Esto va de izquierda, derecha Venga De menos a más picante Vale Y cuando quieras vamos a degustar la primera Entera Cada maestrillo tiene su brillo Yo te aconsejo que lo hagas entero De un tirón Puedes tocar la salsa Las tenemos para que te las... Ostras, pero Una cosa, ¿eh? Esto ya pica un poco, ¿no? Sí No te voy a decir que no Y esta es la que menos pica Esta me gusta, ¿eh? Sí Tiene un sabor como a... Sengibre Está rica Me gusta Pero... Estoy asustada Pues no te asustes Y déjate llevar Masterchef Es un programa súper exigente, de hecho Y que no ha estado exento de polémicas Yo voy a ir a Las Bravas Y te voy a preguntar Por lo que todo el mundo está esperando ¿Vale? A ver Es tan desagradable ver comer a Pepe Rodríguez en directo Como lo es por la tele No No, de hecho a Pepe le amo Estuve trabajando para él en el bollo Lo sé O sea que me acogió ahí en su casa unos meses Y es parte del acting, ¿no? Todos somos ahí un poco... Todos sabemos como qué hacer para destacar de alguna forma Y él es como su seña de identidad Igual que Jordi prueba, le da asco y se da la vuelta y te gira la cara Pues Jordi... Qué manera de distraer Pepe hace eso Y es como su seña de identidad Y has estado de prácticas en el bollo y estaba él delante O sea, él es quien parte las prácticas, ¿no? Bueno, él está... Parte de él Claro, él graba el programa y se distribuye, no sé cómo El tiempo y la vida para estar un día en Jaén grabando Y al día siguiente en el bollo, en el pase O sea que nada, pero tiene un equipazo detrás Y al final yo creo que eso es lo que hace posible que todo ruede ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jordi Cruz Verónica Oye, muy bien No entiendo la verdad de por qué Verónica no hizo las prácticas en el restaurante de Pepe Y no en el mío O sea, no lo entiendo Si yo a los becarios les pago con una moneda que es intangible, ¿no? ¿El bitcoin? No La visibilidad, que es mucho mejor Tú sabrás, Verónica, ¿aprendiste mucho? Bueno, no hace falta que respondas, ¿eh? Ya sé que no, sin rigor Oye, le tienes pilladísimo, ¿eh? Es que está de mal Juraría que esas cosas, muchas de esas me las ha dicho en algún momento Claro, tú con ellos es verdad que la edición Que tú lo has dicho en muchas entrevistas también que te he escuchado Eres muy exigente contigo misma Te gustaba que todo estuviera perfecto Que casi en la vida es imposible, en nada A mí me pasa un poco también, ¿eh? Ellos te trataron también con dureza normal Porque yo me siento, o sea, si fuera concursante de Masterchef Me sentiría como, ostras, no sé cómo llevaría esa presión ¿Qué tal lo llevaste? Es jodido Y sobre todo al principio cuando llegas ahí de nuevas No somos personajes de tele, ¿no? Entonces no estás acostumbrado Pero Pepe me lo decía Me decía, a ver, es que sufro por ti, sufro por ti Porque estás todo el día llorando y sufriendo Y como muy angustiada Pero es que no es fácil La gente desde casa lo ve y dice Todos lloran Y es como ya Pero es que llevo encerrada en una casa cuatro meses Sin contacto con ningún familiar ni el exterior Y bajo una presión de, oye, yo quiero ganar esto Yo me lo tomo en serio ¿Y los primeros además meses te aíslan totalmente con el móvil fuera? Todos los meses O sea, todos los meses que estás dentro Estás totalmente aislado Es verdad que tienes como llamadas semanales puntuales Para decir, oye, estoy viva Pero poco más Entonces es muy heavy ¿Y es verdad que si Jordi Cruz se aproxima mucho a los alimentos Se cocinan solos? Porque tiene una voz muy caliente Él es potente, la verdad, ¿eh? Él impresiona en persona Sí, sí Ostras ¿Más que las patatas, tú crees? No, que la segunda seguro que no Vamos con la segunda patata Venga Bueno, el que hago me ya directamente pasa del tenedor Lo coge con la mano Esta es una salsa No, no Esta está rica Sabe más a tomate Claro, tú tienes que tener el paladar muy fino Siendo tan profesional en la cocina ¿A qué sabe esto? Bueno, este con el paladar fino en la patata dos En la patata cuatro Ya no lo voy a sentir También es verdad Esto sabe, tiene un toque alcohólico Como que se haya reducido con un vino dulce Mola porque Por fin hemos tenido una persona que ya sabe definir técnicamente Lo que es el ingrediente de la patata ¿Y qué lleva más? ¿Qué lleva más? No, y está esa tomatada ¿Qué más? Yo detecto tomate Detecto bastante ajo Eso Bastante ajo Y un toque como ahumadito ¿No? Muy bien, Verónica Lo que no sé es qué chiles lleva, sabemos Lo podemos saber Habanero, claro Claro, hombre, por supuesto Obviamente, habanero Bueno, en Masterchef entraste la segunda vez que te presentaste Y luego en el concurso quedaste segunda Al menos entiendo que los platos sí te salen bien a la primera, ¿no? No, uy, no todos ¿No? No todos, no todos De hecho, si son así complicados El otro día hice un... Que era un bizcocho Y se bajó entero Y hubo que volver a hacerlo Es que la repostería es muy complicada Pero un plato salado, sí Normalmente sí ¿A que sí? Sí Y qué ojo tuvieron, ¿no? Al seleccionarte, ¿no? Digamos que la primera prueba O sea, los directores de casting rechazaron a una finalista Que tuvieron que hacer la segunda Ya, eso es fuerte ¿Esto cómo? ¿Cómo? O sea, me refiero ¿Te quedaste justo a las puertas la primera vez o...? Sí, la primera vez llegué al casting final Este que se emite Y ahí, pues, no entré Y yo ya no pensaba volver a presentarme Porque pensaba emprender con un proyecto En plan, bueno Puedo manejarme sola Y nada Volvió a surgir la oportunidad Y volví a pasar todas las pruebas de casting Hasta el final Hasta el final Yo no tenía todas conmigo Y sucedió Te imaginas Oye, que se presenta por tercera vez Y quedas tercera Y te presentas por cuarta vez Y quedas... Ojo, eso no lo había pensado Pero está bien pensado Bueno, tercera patata Me interesa mucho Ver la reacción de Verónica Según vamos subiendo Ay, no quiero Joder Esta me gusta mucho Pero está oliendo Esta huele como más asiática Mucho más tropical Verás que te va a gustar Dame caso Tú ya estás con agua Se me lloran los ojos Aparte que he dormido tres horas hoy Pues esto ayuda mucho A ingerir este pican Pero esta no pica, ¿no? Me la habéis puesto mal Mira, mira Ahora se me está viniendo arriba No, esta no pica De verdad Me la habéis puesto mal, yo creo Vale Ah, empieza ahora, ¿no? ¿El picante está certificado Ante un notario de los picantes? Uf, yo lo que me voy a empezar Es a poner súper colorada Creo que ya lo estoy Tenemos canciones para ti Para que bailemos Y para que se te baje el picante No te preocupes Claro, banero Sí, no Está empezando ahora Pero súper retardado, ¿eh? Esta tiene un sabor como a plátano Me dijeron Y es que está muy bien Muy sabrosa Sí, esta me gusta Menos, ¿eh? Que estas Mira, has dicho que para prepararte Las voy a ordenar Ordenalas, por favor Es que es súper ordenada Está para esto No te preocupes En ranking de cómo me gusta En radio no sé Ah, en ranking de cómo Dios mío Es ordenada y tiene un toque también, vale Bueno, has dicho que para prepararte Donde tengo un curso leído por A.E.V.S. Corrígeme si me equivoco Sí ¿Te leíste 38 libros de recetas de chefs famosos? A ver, no te los lees como una novela ¿Sabes? De principio a fin Pero me compré libros por encima de mis posibilidades Estando allí Y sí, eran 38 libros Vale, la pregunta que te hago es clara A las bravas ¿Tantos chefs famosos hay? ¿Cuántos hay? Hay No quiero decir que todos sean buenos Pero no eran todos de chefs Es decir, había muchos libros como de introducción a la cocina O de técnicas O libros que me encanta tener Repostería No eran todos de... Pero he de decir que los que más usé Era el de bolsillo de Jordi Cruz Que se llama Cocina en Casa o algo así Que era en blanco y negro O sea, es una mierda Porque las fotos, claro, no se ven Pero muy útil Mucha técnica y ese lo usé un montón No utilizaste el mío Soy Ferran Adrián Es una lástima En mi caso, puntualizar Claro, es más fácil entender Entender el libro Que los vídeos que ya he cogido de receta Porque este es más que lo podéis decir Ahí está, escrito, ¿no? Y se entiende mejor Nada, podéis seguir si queréis Pero a mí también me basta imitar Cuando me vaya Si pasamos un poco más de tiempo juntos Seguro que te has sacado algún deje Lo de los hermanos Torres, por ejemplo ¿Cuenta como un libro o como dos? Ese Ese no lo tengo, mira Pero ¿Cuál de los que te leíste, digamos Te sirvió más? O en general, todos A ver, hay uno Para quien me esté escuchando Y le interesa esto Que se llama sal grasa Ácido calor Que está muy bien ¿Sal grasa? Ácido calor Que dicen que son como los cuatro pilares De la cocina Ah, creía que decíamos Y salirle la grasa afuera Sal, grasa Sal grasa, tío No, no, no Sal, grasa, ácido calor Vale Los cuatro pilares Y luego hay otro que me gusta mucho Que se llama La enciclopedia de los sabores Entonces tú vas y dices A ver, cilantro Y te pone como todas las combinaciones posibles Me encanta Hay cosas muy raras Me encanta el cilantro A mí también, tío Cada vez que subo cilantro en Instagram La gente se me echa encima ¿Hay haters del cilantro? Uf, muchísimos De hecho, alguna salsa seguro que lleva cilantro Es que está puntillice Mira Viene la policía Nos ha dado A detenernos Prácticas ilegales, pues, ¿no? Esto es un podcast muy legal Vamos con la cuarta patata A ver La tercera me ha ido bien, ¿eh? Pero ya me está empezando como a A subir Antes me ha dicho micro cerrado Vengo en ayunas Y digo, lo mejor Lo mejor Es que, ¿sabes? No sé si meterme la Como con la salsa para arriba o para abajo Mira, ¿qué es mejor? Si para dar o lengua, pues no sé Si te metes la patata con la salsa para abajo O sea, tú en vertical Y la patata también A ser posible Porque si la metes tú en Hacia abajo No vas a entrar en tu cuerpo la patata Pues mejor, ¿eh? ¿Qué tal está? ¿Bien? Voy a ir con la leche ya ¿Vale? Bueno, Verónica la cuarta, Dios mío No, ah, tengo una curiosidad ¿Cuánto aguanta la gente? ¿Todos? ¿Han aguantado todas las patatas? Ajá ¿Todos? No hay nadie que no haya superado el reto Ha llegado alguien con sus más y sus menos Pero todo el mundo ha llegado hasta el final Vale, o sea, que no me queda otra Eh... Vale Uh, whisky Esta es interesante Vale Esta es de las mías Que me gustan Esta la voy a poner aquí Bueno, pues Tienes tu propia empresa de comida healthy Que vamos a hablar un poco de ello Que se llama Col Eso es Un nombre muy atractivo Entiendo que Brocoli estaría pillado ya Por eso que hiciste Col La sociedad se llama Apionabo Apionabo SL Y la marca se llama Col Pues los Apionabers Que estén escuchando este podcast Van a entender que esta empresa está muy bien Que además ofrece productos súper guay Súper saludables Vamos a ver una imagen de Instagram de Col En este momento estamos viendo A Verónica Buah, mis amigos me van a matar Cuando vean esto Es un amigo tuyo, entiendo Claro, Pablo y Flor Vale, pues estáis degustando Bueno, degustando Comiéndose una hamburguesaca Que le ocupa más que todo el cuerpo entero Pero tiene una explicación Bueno, para empezar Comer hamburguesas también es saludable Vale, ahí va la pregunta O sea, eso ya de antemano Porque qué es saludable ¿No? También hay una salud mental Más allá de la salud física Entonces eso también es muy importante cuidarlo Y comerse una hamburguesa O sea, si te apetece y tal La tienes que disfrutar Y el caso es que lanzamos unas salsas picantes Como estas que tenemos aquí Y entonces lanzamos la brava y la brutal Entonces acompañamos la hamburguesa con la salsa brutal Y las patatas con la brava E hicimos un evento, un fiestón Y ahí están mis amigos comiendo la hamburguesa Bueno, que la excusa era hacer fiesta Y ya está, ¿no? Ah, bueno, eso 100% Vamos a montar una empresa para hacer una fiesta Sí, de hecho estamos ya pensando la de verano Y es todo por las fiestas Sí, a esa os invito Vale Si le quieres añadir un stone delivery para casa O sea, que de hecho es delivery Sería call me, ¿no? Call me Call me Te lo dejo ahí Esa me gusta Vale Te lo dejo, vamos al 50 A Pablo, que es director creativo de la marca Pablo, hay un poquito de esta idea que te he dado Vamos a pasar a la quinta patata Me gusta el bote El packaging es maravilloso Sí Te lo dejo ver, tocar Estas son las que me gustan a mí Yo no sé si es que el dormir poco te ayuda O te acucia a esto Te acentúa el nivel de picante Porque estoy que no puedo más ya Y es la quinta, ¿eh? Tú lo llevas mal Yo es que estoy sorprendentemente bien Es que esta me gusta, ¿eh? Porque es así, también automatada Esta va a ir la primera Vale Bueno, seguimos con el tema Instagram Porque hemos estado revisando el tuyo Y la siguiente pregunta te la va a hacer alguien Con la... Esta persona no te puedes enfadar con ella Con él Que es Jesús Vidal Hola, Benónica He entrado en tu Insta Por lo que me ha parecido ver Son todo fotos de platos preciosos Paisajes bonitos Y algún gato ¿Quién lleva tu cuenta? ¿Tú o una inteligencia artificial? Yo De momento ¿Por qué es todo tan asquerosamente bonito? Pero está rico también, ¿eh? Aunque no lo parezca No faltaría más ¿No has colgado ninguna foto De la que te arrepientas? No, a ver Es que a ver qué me decís Espero que yo sepa, ¿no? Es que da envidia ver el Instagram de Verónica Es increíble O sea, no hay nada que esté mal Joder, pero porque es una cuenta como pública, ¿no? Si la tienes privada, bueno, pues da igual ¿Por qué no lo rompes un día esto con algo así? Que digas, esto me ha quedado con... Este plato... Mira, de hecho te voy a hacer una pregunta con esto ¿Qué te dolería más? ¿Que un plato tuyo no le gustara a tu familia por Navidad? ¿O que al subirlo no tuviera ningún like? No, a que no le gustara a mi familia por Navidad Yo soy muy hater de las redes sociales, en realidad O sea, estoy ahí porque me gusta compartir lo que hago con los demás Y porque siento que a día de hoy, bueno, tienes que estar Y al final, pues es... Se convierte como en una especie de trabajo Pero los likes, los follows Creo que eso te puede hacer mucha pupa Y que hay que intentar como, no sé, aislarte Hacerte un poco como de piedra Y que todo eso te resbale ¿Tienes mucho hater o qué? No, ahora no, en el programa sí ¿En el programa sí? Sí Es muy heavy, esto ya lo he hablado muchas veces Pero es muy heavy el hate en redes A todos, además daba igual O sea, decías hola Pero si ya le habías caído mal a esa persona Pues es que se ofendía muchísimo con ese hola, ¿sabes? Y no, gracias a Dios cuando acaba el programa Es todo muy efímero, se olvida Y ya la gente se olvida de ti Porque ya tienen otro blanco Para apuntar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nada Ahora está la nueva edición Y lo pasarán mal Y supongo que algún día aprenderemos Pero no sé Pero los jayetes también se comen la comida Después, ¿verdad? No, claro Lo de los jayetes es como si vas a un... Yo siempre lo he puesto como lo igual Que las ofensas con los chistes y esas cosas Es como si vas a un restaurante Imagínate que montas un restaurante Y alguien entra ahí y no le gusta tu comida Lo que no haría sería que Pues no ir al restaurante, ¿no? Seguramente decirte Oye, pues esto no me ha gustado Pero es que en la comedia Y en otras cosas pasa Que te cierran el restaurante Te persiguen los años ahí Seguirán Pues no, hombre Si no te gusta una cosa Pasa de mí, ¿no? Totalmente Pero la gente tiene como esa necesidad De darte su opinión Que, oye, hay críticas constructivas Evidentemente Pero hay un tema que ya es odio Que... No, no Yo he recibido mensajes terribles Durante el programa Y dices Pero, ¿qué te pasa? ¿Sabes? ¿Qué tienes en la cabeza? A mí me da pena por esa gente realmente ¿Y alguno gracioso? Que he recibido Que te haya dicho Mira, este hater me ha molado O sea, como que Pobrecitos o pobrecitas Sí, pero ahora no me acuerdo O sea, mira Si me hubieras avisado Os traía, vamos Una lista de frases estrella Pero ahora no me acuerdo Y montar un restaurante Con los platos de tus haters Con las frases que te han dicho Eso molaría un montón Fíjate Os lo estoy haciendo De creativo publicitario Constante No, el otro día me decía Una chica Que no sé De algún país de Sudamérica era Porque allí tienen como otra cocina Otra cultura Y me decía Buf, es que Pero tu cocina es muy líquida Y yo dice ¿Qué coño significa? ¿Cómo que es muy líquida? Si no hay No hay salsas Hay aceites Hay viragretas ¿No? Pero líquida No Pues ya ves Pues esos son los tipos El tipo de comentarios No estoy de acuerdo con eso Porque lo que va a ser líquido Va a ser lo que expulses Cuando coadas Todas las patatas Pero solo quedan tres Con la quinta Perdón, la sexta Entramos en Aguas pantanosas La música acompaña ¿No? Esta no Bueno Ah, claro Es que lleva Clementina Digo, me sabe ahí a cítrico Pues no me encanta Fíjate Ahora estás haciendo la hater De las salsas Estas son No, las estoy ordenando O sea, te comerías La primera, la del packaging De los hormigueros Que ha sido la anterior Sí Y luego la de ajo Vale Sí Y luego ya jengibre La de ahora Y tal La que menos está, la verdad Bueno, pues vamos con la pregunta Salazar Que te la va a hacer Juan Salazar Ex de los chunguitos No sé si la conoces Sí, le conozco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy ché Yo estoy muy ché He estado He estado con mi hermano He estado yo solo No me acuerdo ya No me preguntes por mi hermano Lo primero No me preguntes por mi hermano Ya está Bueno Tú me das una pregunta Y tú respondes lo que entiendas ¿Vale? A lo que te pongo en la tigra ¿Vale? El primer día Que tú estabas en el momento El restaurante Entonces 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 Le sale y le sale ahí Y dice Oye ¿Por qué te hablas de el hormonal? No es cierto Tía ¿Cómo Sería tu culpa? A ver ¿Puedes repetir? No No he entendido nada Solo he entendido la palabra Restaurante ¿Y cómo le dan tu culpa? A ver A ver Venga ¿Qué le diría? Pues mira Le diría que se pire del restaurante Y que no le quiero ver más No tengo ni idea De lo que has dicho Vamos a sacar este clip maravilloso Porque la pregunta De Juan Salazar ha sido Imagínate que montas un restaurante Y uno de tus comensales Coges al monelosis ¿Cómo serían tus disculpas? Que te pire de aquí Que no te quiero ver nunca más Pues oye No ha quedado ni tan mal ¿No? Bueno Eso de la salmonellosis También me lo dicen En los vídeos a veces Es que como ha pasado esto Con la última edición De que en Valencia Creo que pillaron salmonellosis Bastante gente en un restaurante Que también mala suerte Jolín Pues imagino que todo pasa Unos controles muy orgullosos De calidad Pues yo que sé Hombre Evidentemente es mala suerte Pues eh Pero sí, sí La gente está como muy alerta Yo digo lo gracias a Dios Nunca he tenido ningún problema Ni he intoxicado a nadie Ni me intoxicado Bueno, sí me he intoxicado Oh Sí Ostras Eh, no lo sé Porque comí En el mismo momento Comí ostras Y caza Caza Que habíamos desplumado Nosotros y tal Entonces nunca sabré Si fueron las plumas O las ostras Y luego bebimos sangre Y luego hicimos un ritual Eso lo he hecho, eh En África Eh, ojo Y que ¿Cómo ¿Cómo fue la experiencia? A ver, es una tradición Muy sangrienta de allí ¿Vale? Pero recién sacada del Lo que sea Del buey De la cabra Era una cabra Sí, es terrible Y a día de hoy lo pienso Digo, ¿cómo pudiste hacer eso? O sea, creo que la Verónica de ahora Pero claro, fue hace 10 años Tenía 18 Era una pobre joven inconsciente Y Y lo hicimos Y esas O sea, ya Más allá del bienestar del animal Que por supuesto No, o sea Esa práctica allí No la conciben Pero ya Beber sangre Recién salida de un animal Sin ningún tipo de tratamiento Claro Igual, o sea Podría no estar aquí hoy Para contarlo Pero bueno No pasó No pasó nada Verónica, se puede decir Que ese día estabas como Como una cabra Sí Literal La sangre encebollada Sí la he probado yo Bueno, claro Pero eso es otra cosa Pero, ostras Me produce una sensación como Mira que soy súper aprensivo Con la sangre Y tal, no me gusta Pero la morcilla Claro, la morcilla Pero como Estás viéndolo en otra forma En otro estado En otro color Es distinto Bueno, la sangre encebollada Tiene ese color también rojizo Pero no tan rojizo No, es que la sangre En cuanto coagula Cambia de color Uf, pero me resulta Un sabor muy Muy intenso Sí, es muy fuerte Como muy ferroso O sea, no sé Es complicado Te tiene que gustar Muy ferroso Me gusta mucho Es muy ferroso Vamos con la Séptima patata Esto se acaba Aquí entramos ya Buah, esta es heavy, eh Esta ya la huelo En la Hellfire Prueba, prueba Soy más tolerante Soy más tolerante de lo que pensaba Si yo soy muy tolerante Con quien fabrica estas salsas Ahora mi estómago no lo está No, pero me está doliendo Es que es curioso Porque no me pica tanto Ahora sí, eh No me pica tanto la boca Pero el estómago ya lo noto ¿Y cómo es posible? Ha bajado ya la comida ahí No puede ser No, pero es que Estuve con Wyoming Hace unas semanas Lo decíamos Esto te activa Los receptores del dolor Con lo cual ahora En la boca Es como si te estuvieran Machacando con agujitas Sí, literal Pero el punto de inflexión Ha sido en esta Hostia Perdón Bueno, Verónica También es profesora de yoga Supongo que haces yoga Para buscar la paz Que no te da la cocina Porque yo he preguntado esto ¿Crees que si Chico Te hiciera yoga Se le habría acabado pronto Su carrera? Dios, te pica muchísimo No escucha ya Hay que cambiar la dinámica Porque tú lo digas Vale, hay que poner algo intermedio Ni de... Vamos a reclamar ¿Cuál es la pregunta? Perdón Como haces yoga Para buscar la paz Que no te da la tensión Es el ajetreo de la cocina ¿Tú crees que si Chico Te hiciera yoga No hubiera tenido jamás Ya programa de televisión? Al Chico Le vendría bien hacer yoga ¿Sí? Bueno, ojo A todo el mundo A todo el mundo A ti también A mí también Oye, pero que además ¿Qué es por favor? Ah, pero si esto se lo apeló Ah, Dios mío Esto está fatal, ¿eh? Pues espérate que queda una Y yo no sé por qué Tengo Ay, sí Más ahora, por favor Tengo un reto de yoga Preparado para ti Porque como has estudiado yoga Eres profesora Instruyes Haces retiros espirituales También Te propongo un juego Quiero que me instruyas Para que haga bien Tres posturas de yoga Como has dicho Que puedo hacer yoga O que debería hacer yoga Vale Voy a poner una música de yoga Que se la voy a pedir a Chumi Por favor, Chumi Ponme música de yoga, ¿vale? Buah, son como alfileres clavados En la boca y en el paladar Música de yoga ¡Vamos! Esta está bien, Chumi Pero es que es demasiado relajada Ponme algo más de yoga Más Con más marcha Ahí está Bueno, esta empieza bien Vale Bueno, a ver Yo he visto en internet Tres posturas Que siempre he querido hacer Pero me tengo que levantar Sí, esto lo va a captar la cámara Me gustaría que me contaras Cómo realizarlas técnicamente bien Con el picante Bien aquí arriba La primera Vamos a ver si la vemos por pantalla Vamos a explicarla también A la gente que está escuchando La El podcast Es El saludo hacia arriba Que es como Si cogieras una pierna Como un flamenco Postura del árbol Postura del árbol Y los brazos extendidos hacia arriba Pues vamos a ver Venga, ¿cómo es? A ver, tienes que llevarte La planta del pie A la ingle A ver si Lo más cerca de la ingle que puedas Esto es un poco Ahí Sin apoyo de la mesa, claro Me siento Y ahora eso Pones las manos ahí o arriba Ajá Ahí Eso es Y si cierras los ojos Pues mejor ¿Qué vas a...? Si cierras los ojos Claro Ajá Así Y ahora inhala Por la nariz Exhala Por la nariz Por la nariz Ahí Tengo un equilibrio de la mierda Me estoy dando cuenta Claro Con la planta del pie Vas ahí controlando ¿Qué tal? Bien, bien, bien Bien, vale Una vez que hemos hecho el árbol Esto aquí en Madrid Pues no se lleva mucho Porque lo estalan casi todos Pero vamos a ver La segunda posición Que es el guerrero El guerrero 3 Creo que pone Vamos a verlo A ver Aquí está Eso es Ahora Esta es como quedarse también Sobre una pierna Y la otra estirada En paralelo al suelo Eso es Entonces Ahí vas así Dobla ligeramente La izquierda No se va a ver por cámara Me pongo así mejor Vale Ahí Eso es Paralelo al suelo Sí No sé Al final me mataré Ahí Ajá Eso es Ajá Bien, está Ya está Y las manos O al pecho Ajá O hacia adelante Vale O ahí Eso es Me siento como Superman En la película Y ahora ya subes Y Uy, qué bien Bravísimo Esta me ha gustado Pues la última Que también te implica a ti Vamos a hacer la pose Que no sé si tiene algún nombre Vamos a ponerla por favor En pantalla Que es como Una O sea Cogernos de los antebrazos Y con la otra mano Cogernos el El pie por detrás Sosteniéndonos también Digamos en una pierna ¿Y cómo se agarran las manos? A ver No, así Contraria Con la otra Pero es con el antebrazo ¿No? El antebrazo así ¿No? Y Un poco más arriba Que no se te ve la rodilla Ahí Oye Este compañero de yoga Ahora mismo Ahora mismo Echenique tiene mejor movilidad Que yo Aguántala una respiración Ahí Me voy a tener que hacer yoga contigo En tus retiros estos Porque El equilibrio físico Dice mucho el mental Vale O sea Pues amigos Amigas Estoy definitivamente Poco acuerdo Eso ya lo sabía O sea que El yoga me ha ayudado A refrendar una idea Que ya tenía sobre mí mismo Octava y última patata No, no, no Pero es que Verónica Gómez Del IAño Ha llegado hasta aquí Después de haber transitado Por este camino De paz del yoga Vas a probar la Joder The bomb Pero es que me ha durado Diez minutos Los pinchazos de la otra No hemos estado haciendo El yoga ¿Qué pasa? Que retarda el tiempo Parece que hemos estado Aquí haciendo yoga No hemos estado diez minutos No hemos estado a lo mejor uno Venga, Verónica No hay dolor Voy a intentar No tocar A que quieres volver A Masterchef 10 Al duelo final Hostia A que no se pasa tan mal Uf, pero es que Esto no tiene ningún Puto sentido, eh Porque Sí, tiene sentido De verte a ti En este momento Joder, que encima Mañana me voy a México, eh O sea, me vas a Vas a llegar allí Y decir Dadme lo que queráis Soy inmune No, no, flipa Buf, me estoy cuidando fatal Tengo un alma Es que encima venían ayunas Entonces esto me está cayendo Literalmente en la pared del estómago Verónica Joder Estoy contigo Y es momento Después de tener este Este fuegote en la boca Muy relajada que estás Después del yoga Para que nos cuentes Cómo es la salsa picante O las salsas picantes Que has creado con tu empresa Con call Tienes tu cámara ahí delante Y los micrófonos de la SER Para hacer un anuncio en redes ¿Vale? Puedes decir que la acabas de probar Yo quería probarla De hecho, no sé si Pedro Tienes la opción de probarla Pero es que sinceramente Ahora la vas a probar Y no te vas a ver a nada Bueno Porque tenemos la boca Pero muy anestesiada Bueno, pero a lo mejor Le encontramos algún resquicio No lo sé, qué sé yo O... Yo sinceramente creo Que a ti te ponen Otra salsa en la patata Es lo que cree mucha gente Pero... Eso ya te lo han dicho antes, ¿verdad? Pero... La pongo yo y eso mentira Tienes la misma Efectivamente No lo sé, ¿eh? Soy tan idiota Que hago esto Con todos los invitados Salvo un día que estuve malo Que es verdad Que miré en un Robert Bodegas Y... Y Alberto Casado Que lo proban los dos Cuando hay dos invitados Yo no pruebo las patatas ¿Pero y por qué? Pues porque las patatas Siempre las prueban dos personas No te puedes escalar así Claro Esto es así Son las reglas de este programa Ah, a ver ¿Cuál me quieres dar? La que más pique La salsa brava He traído dos Para que os quedéis uno Vale Ah, la brava Venga, la brava Perfecto Vamos con la brava Venga Pues vamos a probar la brava Y en cuanto te ponga música de anuncio Vende tu patata como quieras A ver Tu patata, tu salsa Ahí la tienes Las bondades de la salsa brava Vaya brava de col A ver, esto Yo siempre lo digo Que es como una brava De toda la vida Pero mejor Vale Entonces es una salsa tomatada Con chile chipotle ¡Hostia, como pica! ¡Oh! Y no pica Mucho Pica Pero es que ahora ni lo notas El picor que te viene es de antes ¡Cómo pica esto! Y tiene comino Tiene especias Tiene ajito Un tomate buenísimo Orgánico Y está cojonuda Y huele Salsa vaya brava De Verónica Gómez La salsa que ya no pica Si la pruebas después de Ocho patatas Que arden como No pica, de hecho Es para todos los públicos Una salsa de la brava De las patatas bravas No te puede picar así Está muy buena Está muy buena Si algún día entro en Masterchef Te la voy a pedir ¿Te parece? No Oye, y que bien cuadrado Con la música y todo Pues hemos terminado El reto de ídolos bravas Bravo, Verónica Bien No ha sido para tanto, ¿no? Sí Sí Verónica Gómez Ya entra en el hall Of flame De este programa Te voy a hacer imposición De la medalla Del programa Sí, sí, sí Está todo pensado La medalla que certifica Que has completado El reto Junto a muchísima más gente Que ha venido Desde que llevamos Y quién es el que peor Lo ha pasado Uf, yo diría que Uf Ostras Ricardo Gómez De los primeros Que lo pasó muy mal Y Turalde González Creo que después Estuvo 15 días malo Ay, Manu Manu Vaqueiro También Fran Perea Si Fran Perea Se está está limpiando El sudor Efectivamente Pero que mal, mal, mal Yo que sé Mira, por ejemplo Panto Mimafun Lo pasaron muy mal Creo que Alberto Casado Casi muere ese día Y en general Nadie lo ha pasado bien Excepto dos personas Pero Arturo González Campos Burque Bueno, tres Y Wyoming Que también aguanto Más o menos En fin Me están diciendo algo Y no sé lo que me están diciendo Dímelo, Pedro Dímelo, dímelo Lorena Castel También aguanto muy bien Pero es verdad De los que más Que imperterritos Manuel Burque Y Arturo González Campos Vale O sea que si quieres algún día Testar cosas muy fuertes Con ellos dos Con ellos, ¿no? Y a mí entiendo Que también me habéis hecho Una foto así de mala Es que estamos viendo En el video En la pantalla Detrás del estudio Todas las fotos De toda la gente Sufriendo Un frame congelado Que no serviría Para darnos cuenta De lo grande Que es este programa Buah Qué horror, ¿eh? Pero qué divertido Me ha gustado Me lo he pasado muy bien Me alegro, Verónica Pues que te vaya muy bien Con todo Con Call Con si montas un restaurante Finalmente Si heredas Masterchef Y lo acabas presentando tú Lo que sea Y que nada Un placer Haberte tenido aquí Estáis invitados A todo lo que hagan O sea que Un placer Bravo De hecho mañana Hace una fiesta en su casa Estamos invitados Sí, invitados Hasta el próximo Nos grabas Verónica, chao Adiós ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina